Hola preescolar, ¿cómo están? Espero que muy bien y como saben, esta semana estamos en semana de evaluaciones, pero como les he contado y como les conté también en arte, pues bueno, lo importante aquí es tener sus actividades contestadas, si tienen alguna actividad pendiente, es importante que las tengan porque pues también les va a ayudar para hacer esta última que es de repaso también, es evaluación y repaso. Yo lo veo más como un repaso porque realmente todas las actividades que hemos hecho pues contribuyen a la parte de ver cómo andamos en la clase, ¿ok? Y bueno, como vamos a cerrar este periodo de evaluación de la misma manera que cerramos el anterior con un remix, ¿se acuerdan que era un remix? Bueno, si no se acuerdan, lo vamos a hacer ahorita. En este caso vamos a tener un caso bien específico que creo que ustedes ya saben hacer muy bien un remix, para hacer un remix recuerden que hay que tener nuestra cuenta de scratch ahí lista, iniciada la sesión, si se alcanza a ver aquí, si se alcanza a ver, no estoy tapando. Y bueno, yo les voy a pasar un link, en este caso yo voy a entrar de la manera que yo sé entrar aquí en ideas, me voy a ir hasta abajo, proyectos para iniciar, y voy a agarrar uno que vamos a agarrar todos ese mismo. ¿Por qué? Porque en este repaso de evaluación les quiero presentar un concepto que es muy importante de la tecnología y muy importante de la programación, que no habíamos visto hasta hoy, y que es bien simple, pero me gustaría que en este repaso de evaluación y este cierre de periodo, se quedaran con ese conocimiento, con ese dato súper simple, ¿ok? Vamos a abrirlo, es un pong, que es un pong, que es un juego como de ping pong, como de tenis, donde pues nuestro objetivo es simplemente hacer que rebote la pelota, que siempre mandará el labio, y luego cuando cae en la par y choca con lo rojo, pues perdemos, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Importante, pues solamente darle aquí en remix o reinventar, le damos clic, y una vez que ya está guardado como reinvención, como remix, recuerden, para que eso suceda, tienen que tener su cuenta, su sesión iniciada, ¿ok? Entonces aquí ya estamos aquí, puedo seguir jugando si yo quiero, y bueno, aquí vemos que hay un montón de bloques, todo esto ya está funcionando, todo esto ya no hay como mucho que cambiar, o sea, nosotros se lo podemos dejar así, hay cositas así como que podemos cambiar la velocidad si queremos y demás, si lo quieren hacer, se puede, una cosa que podrían ustedes hacer para cambiar, yo solamente les voy a pedir esto nuevo que les voy a enseñar ahorita, pero si quieren cambiarle algo más, algo específico, pueden cambiarle el sonido del rebote, que en este caso aquí está, en este bloque morado, el único bloque morado que está aquí en todo el programa, este ustedes se lo pueden cambiar por el sonido que ustedes quieran, por ejemplo, lo voy a hacer en este caso, vamos a agregar un nuevo sonido, efecto de sonido, vamos a buscar, uy no, oh este me gusta, perfecto, esta está muy bueno que es una pelota de basquetbol, y vamos a ver, y vean ya, se oye diferente cuando rebota, bien, lo que sí les voy a pedir, esto del sonido lo pueden, esto es opcional, lo que sí les voy a pedir es que transformemos la imagen de la pelota por algo que nosotros queramos, la que nosotros queramos, incluso si le queremos, bueno le voy a dibujar aquí a mi pelota una carita feliz para que ahora sea eso, o le voy a hacer que en vez de rebotar una pelota, que será, vamos a rebotar una manzana, también se puede si quieren, a ver, no cargó la manzana o si la cargó, ahí está, solamente se está cargando de cargarla, y vean, bueno se escucha medio raro la manzana rebotando con un sonido de pelota, pero bueno, eso sí les voy a pedir, y también en transformar la paleta, la paleta, bueno la raqueta o paleta, la pueden transformar pintándola, cambiándola de color rápidamente, o agregándole algo más, o eligiendo otra cosa para que rebote, aquí está complicado, ¿no? porque dices, ¿cómo va a rebotar contra, bueno en este caso puedo agarrar una fácil, ¿no? que rebote contra una escoba, ¿no? entonces ahí sí está fácil de hacer, rebota con S, todo bien, está perfecto, ¿no? entonces, de esta manera, pues sí, lo pueden hacer si ustedes quieren que sea así, también pueden cambiar el escenario, aquí vienen unos ejemplos de escenario, lo que no me quiten es este pedazo rojo, ese no lo quiten, porque es importante que esté ahí, solamente ahí déjenlo, esa línea roja siempre tiene que estar ahí presente, ¿no? si no está presente, no va a funcionar nuestro programa, ¿ok? y bueno, entonces vamos a hacer eso, vamos a agarrar, y lo que quiero que ustedes le pongan, una vez que ya le cambiaron el escenario, el fondo y todo eso, lo que quiero que ustedes hagan, es agregarle una variable, ¿qué es una variable? bueno, ese es el concepto que les quiero enseñar el día de hoy, está hasta acá abajo, está en la opción naranja, está arriba de la que es como, creo que es como un rosita o rojo, claro, es un naranja que está aquí, aquí lo pueden ver donde está mi dedo del mouse, y le voy a dar a la primera opción que dice crear una variable, aquí me pide poner un nombre, ahí con ayuda de su papá lo podemos hacer, le voy a poner yo aquí marcador, ¿y qué es esto? ¿qué es una variable? pues básicamente es algo que me va a guardar información, y lo que quiero guardar yo es, ¿cuántas veces logro rebotar la pelota antes de que se me caiga? simplemente por eso lo quiero, ya que aparece aquí, la voy a poner, me voy a regresar aquí a la pelota, y voy a ponerle que cuando, aquí abajito de donde se escucha el sonido, cada vez que rebote con la raqueta, le voy a poner en cambiar el marcador en 1, aquí se lo pongo, súper simple la actividad del día de hoy, pero aquí es un concepto bien interesante de la variable, porque es este recipiente de datos, este recipiente donde vamos a guardar, cuántas veces logra rebotar nuestra pelota, y bueno, quiero que hagan eso, quiero que en su proyecto le agreguen eso, lo personalicen por completo, recuerden siempre tener una línea roja acá abajo, porque si no, nunca van a perder, entonces, ahí ya vean, cada vez que yo choco, se aumenta un número, y bueno, mándenme su proyecto, ya ha terminado el link, y también, pues por ahí díganme cuántas veces lograron rebotarlas antes de perder, si llegaron ahí, a qué hora se aburrieron, porque también puede que sea muy fácil, y que tengan ahí puntos infinitos, pero bueno, eso es muy simple, esta es la actividad de repaso del día de hoy, hacer un remix súper simple con este juego de Pong, cambiarle los elementos, recuerden siempre dejar la línea roja abajo, y agregarle esta variable, este contenedor de información, donde vamos a saber cuántas veces rebotamos la pelota, ok, y bueno, una vez que lo terminen, ya saben, compartir, y me van a pasar el link, el link aquí de aquí arriba, o el link de que sale acá, o también me pueden pasar un video de su aplicación funcionando con el marcador integrado, la actividad de hoy es simple, porque yo sé que esta es la semana de evaluación, y además, pues bueno, si se evalúa hoy, debe ser una actividad rápida de hacer, porque es del viernes para el viernes, ok, aquí así lo dejamos, yo les comparto la versión no remixada por mí, sino la versión original, y en base a esa, ustedes van a hacer la suya, y bueno, los dejo, eso sería todo, y una última cosa, antes de terminar, me gustaron mucho sus historias digitales, estuvieron muy padres las de todos, creo que estaría buena hacer una sesión ahí donde les comparto las de los demás, déjenme saber si quieren ver eso, porque la verdad estuvieron muy buenas todas, entonces, así lo dejamos por hoy, espero que les haya gustado la actividad, es bien simple, pero pues también es importante que se pongan al corriente con todas las demás que tienen pendientes, nos vemos en el siguiente, adiós.